Música Y a seguir gozando, a seguir bailando Música Como a ti te gusta Es la poderosa Anda orquesta nuevo San Juan de Guayapa Cajatán Bolívar Ahora viviendo una nueva era Y gozando con su primer volumen Llegando a tu corazón Música 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 Seguimos bailando Y disfrutando Con la poderosa banda orquesta nuevo San Juan de Guayapa Gracias al doctor Dennis Correa Balboa Música Recordando en memoria Música Derramando bendiciones para su linda familia Música Música Y seguimos arrancando suspiros Música Con el estilo inconfundible De la banda orquesta nuevo San Juan de Guayapa Música La poderosa Música 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 Así se baila Con ganas, con ganas Señor Erasmo Balboa y familia Música 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 Gracias por ver el video. Y así bailaremos, así gozaremos el 8 de septiembre en la fiesta patronal. ¡A la Virgen Natividad de Cajamarquilla! ¡Allá vamos! ¡A la Virgen Natividad de Cajamarquilla! ¡Baila, baila! ¡Eh! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Anda Orquesta Nuevo Senjón de Guayata! ¡La Poderosa! ¡Qué bien se goza! ¡Qué bien se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡A vuelta, chica, vuelta, chica, vuelta, chica! ¡Y ya no sufres! ¡Que la vida continúa! Y esta carana también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!